Música Los ricos no no están completos, falto yo, me explico Jaca 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 Mancha 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 Aba 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 Mancha 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 Eso 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 Jaca 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 Es sabrosito ¿Tú qué haces ahí? Aquí trabajando Eche, ¿eso en qué? Ah, ahora soy el capatá de señor Horacio Me dijo que le cuidara esas vaquitas, ve Y yo se las estoy cuidando Ah, pero si te pagan Eh, él me dijo que me iba a dar la ropa de diciembre Oíste, zapatos, pantalón y camisa Toda completica Además me da el almuerzo y un litro de leche Y mi abuelita también me manda almuerzo, oíste Amo eso dos veces Él no sabe, él no sabe Ah, tú buscas puro trabajo pa' flojo, hombre ¿Trabajo pa' flojo? ¡Joda! Tú no sabes lo difícil que hay que cuidar abajo, oíste A veces se te escapan, oíste Oíste, que trabajo pa' flojo Flojo su madre Ahora voy para allá para el palito anón aquel Me siento, me reposo Me relajo hasta las doce Ya me falta media horita El amanecer Ya no es como ayer Junto desafiando al mundo Acá, acá, acá Mancha, 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 mancha ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Jaja! No va, acá no va Corozo Corozo Corozo, 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 corozo Ey, Kevin Mira lo que te traigo, ve ¿Eso qué es? Ay, qué más Corozo Corozo Yo sé que es corozo, pero ¿dónde lo conseguiste? Ah, es que fui para allá atrás echar un cague y me traje con una mata de corozo Barilla, mira, ve Y me lo cogí tu hitico Vamos a vendértelo Jaja, nada, man, no ando a ver Mondado Jaja, Kevin, tú vas a ser mondado Ah, tienes que buscar qué hacer, oíste Tienes que buscar qué hacer, la vida no es fácil Los caminos de la vida No son como yo pensaba Ponte pila que tú estás grandecito Mira a quién habla Tu marido Eh, yo me he reeducado haciendo mandado, ¿sí o no, peladito? ¿Viste? ¿Viste? Él sabe porque yo le he hecho los mandados a la mamá Jaja Ah Eso que tienes ahí en la mano, ¿qué es, Kevin? Ah, esto es un arrancón Vamos a cambiártelo por estos corozo, ve Mira, están jugositos Sabroso ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo no veo negocio, yo veo oportunidades Yo necesito un arrancón Ah, bueno, dale, pues Vamos a cambiarlo Ya, ya Jaja Va ganado, va ganado aquí, va ganado Dame a mí lo mío Que aquí está lo tuyo Eso con las dos manos Está bueno, está bueno Está sabroso, viste Mira, se cayó este, ¿vale? Eso ¿Está nuevecito, qué? Recién comprado Jaja, qué bien, vale Dale, hablamos Qué bien, coroné Coronelo, jodí El amanecer Ya no es como ayer Ahí llegó el Chapri Chapri Para bailar Ahí llegó el Chapri Chapri Para gozar Perrea Perrea Perrea